Yo no me atrevo a recordar, no me atrevo a sonreír, no me atrevo a ser feliz. Si tengo miedo de perder la cabeza otra vez, si por ti ya la perdí, tú que me haces esconder mis latidos bajo piel, no te quiero molestar, pero yo me he empezado a encabronar, siento que no tengo nada y reviento porque sé que te quiero a pesar. Que tú si puedas estar sin mí, te mentirías y digo que en todo el día no pienso en ti. Porque muero al pensar que has escondido tu corazón, vuelvo a mentirte diciendo que nunca sería tu trovador, porque muero al pensar. Yo cuando duermo sueño que la luna alumbra tu piel abrazada junto a mí. Pero no, me despierto y tú no estás, y a mí me come el colchón, y ya vuelvo a recordar. Que te quiero a pesar que te quiero a pesar que tú si puedas estar sin mí, te mentirías y digo que en todo el día no pienso en ti. Porque muero al pensar que has escondido tu corazón, vuelvo a mentirte diciendo que nunca sería tu trovador. Yo me consumo en la realidad, y olvidarte lo olvidaré, quise intentarlo pero fallé. No, 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 no. Siento que te me vas a cada paso que voy sin ti, ardo desnudo en la soledad, cuando te llamo no estás aquí. Déjame reventar el horizonte del porvenir, dándole al sueño una realidad, con las cariñas grite por ti. Noche de bohemia y de ilusión. Noche de bohemia y de ilusión. Noche de bohemia y de la razón, tu cómo te olvidaste de eso. Hoy no encuentro una explicación, solo la desilusión, de que falsos fueron tus besos. Ya no sé cómo olvidarte, cómo arrancarte de mí adentro Desde que te marchaste vivía un tormento Ya no quiero recordarte, ni siquiera ni un momento Pero llevo tu imagen, grado en mi pensamiento Noches de bohemia y de ilusión, yo no me doy a la razón ¿Cómo te olvidaste de esto? Yo quiero vivir distante, todo aquello que era nuestro Pero el aire me trae aromas de recuerdos No me pidas que me calles Que tú no sabes lo que siento Que me has hecho una herida en mis sentimientos Noches de bohemia y de ilusión, yo no me doy a la razón ¿Cómo te olvidaste de eso? Busco y no encuentro una explicación Solo una desilusión Que falsos fueron tus besos Noches de bohemia y de ilusión, yo no me doy a la razón ¿Cómo te olvidaste de eso? Noches de bohemia y de ilusión, yo no me doy a la razón ¿Cómo te olvidaste de eso?